Hola amigos de todos los nuevos vídeos para el canal esta vez de un tutorial y les vengo a enseñar cómo descargar una aplicación para grabar ok ya esperen, primero tienen que buscar en, esperen un poco en google, buscar en google esto, ay me equivoqué screen, screencast y apretan ahí, en el primero, después de start recording apretan también y acá se va a empezar a cargar algo, yo no lo puedo hacer porque ya lo tengo, se va a empezar a cargar algo y acá en la esquinita donde está mi mouse por acá donde dice another, va a salir download, eso, download y ahí ustedes lo apretan y ahí van a descargarlo y ya listo nada más y después y después lo van a tener acá, esperen esperen un poco y le va a salir acá, es acá, acá les va a salir por acá y eso no van a tener que ejecutar nada, nada, así nomás, lo descargan y listo y espero que les gustó el vídeo, fue muy corto, que es muy fácil descargar esta cuestión y hasta el otro día y hasta el otro día